Bienvenidos a Mk2, increíble acontecimiento cuando los cazadores Cascoway y Kevin Stripe Fueron testigos del episodio en una laguna de Lesbur, Florida, el pasado 26 de noviembre, no se sorprendieron. Era solo un día más en el que un cocodrilo se apoderada del pato al que le habían disparado segundos antes y que yacía flotando en el agua. Sin embargo, el video que compartió Cowie después en sus redes sociales, documentando el hecho, se viralizó en poco tiempo por una sencilla razón. El cocodrilo era enorme y medía casi 5 metros o más de largo. Una verdadera bestia jurásica fue uno de los comentarios de los usuarios. En el video se puede escuchar a los dos cazadores diciendo. Aquí vamos, está bien, te estás alimentando, ahora lárgate de aquí. Parecen decirle al cocodrilo que, con una simple maniobra y algunos movimientos de quijada, engulló rápidamente al pato y desapareció bajo las aguas. Cowie explicó más tarde que, al ver al cocodrilo comerse el pato, solo sintió que fue otro día en el pantano para nosotros, pero agregó, en declaraciones a Fox35 de Orlando, que está contento porque a la gente le encanta el video. Cowie aclara. Le he vivido en Florida toda mi vida, hasta hace 5 años y nunca vi un cocodrilo tan grande. Pero sé que están ahí fuera, esperando al asecho, tú no lo ves, pero ellos te observan desde los rincones del pantano, cuiden a sus animales, gente. Sean inteligentes, estos lugares no son para atraer mascotas, el video tuvo miles de comentarios que recibió él en las redes. No es fácil hallar cocodrilos que dejen asombrados a cazadores. Sin duda en las imágenes podemos ver la longitud de esta bestia del pantano y es digno de admirar. Si te gustó el video dale like y compártelo. Si te gustó el video. Si te gustó el video. desde ya les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo